que tiene la palabra el señor Mariscal Zabala. Gracias, presidente. Buenos días, señor Mateo. Ayer los grupos parlamentarios debatimos en el Congreso sobre televisión española y en mi turno de palabra afirmé que muchos españoles han dejado de sintonizar televisión española para seguir los acontecimientos importantes y prefieren las cadenas privadas. Y voy a poner un ejemplo que sucedió el pasado 14 de febrero. Ustedes, como era su obligación, realizaron un especial sobre las elecciones en Cataluña. Y lo que ocurrió es que ese programa en la cadena pública tuvo menos audiencia que el que hicieron algunas cadenas privadas. ¿Y por qué sucede esto? Me pregunté, y seguro que se preguntan muchos españoles. Al día siguiente, el lunes día 15, decidí ver el programa que hicieron ustedes de televisión española y el que realizó un programa en una cadena privada que tuvo mayor audiencia. Y lo que me encontré es que en la cadena privada llevaron a políticos, a periodistas y analistas que, dentro de su tendencia ideológica, realizaron análisis con rigor. ¿Y qué es lo que me encontré en televisión española? A la separatista Pilar Rahola y al polémico Javier Sardá, que, entre otras cosas, dijeron las siguientes barbaridades. Pilar Rahola, estoy a punto de huir o de exiliarme. Debería daros vergüenza una democracia que envía cantantes a la cárcel. Esto sobre Pablo Hasél, un delincuente y un terrorista callejero. Javier Sardá, somos muchos los españoles que no estamos en el vivo a España. Somos gente de tolerancia y convivencia. Ni España ni hostias. Y la guinda del pastel, un tertuliano llamado Bernal de Déu, dijo lo siguiente. Es una desgracia para el país que tengamos en estos momentos once diputados de ultraderecha en el Parlamento y que su portavoz sea, como dicen ahora los cursis, un racializado, es decir, un negro. Es un fracaso inmenso. Señora Mateo, por cosas como esta, los españoles han dejado de ver Televisión Española. Ustedes han hecho que Televisión Española deje de ser una televisión de referencia y una televisión querida por todos los españoles. Y la han convertido en una auténtica vergüenza nacional. Señora Mateo, a usted le queda poco tiempo en Televisión Española. Y puede ser sincera. ¿Qué valoración hace usted de este programa? ¿Quién eligió a los tertulianos para que hiciesen este espectáculo tan bochornoso? Y, sobre todo, si no ha sido usted la que ha tomado decisiones, ¿quién las ha hecho? Insisto, usted se vaya, le queda poco tiempo. Confiese, váyase con la conciencia tranquila. Gracias, señoría. Señora Mateo, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, tengo que decirle que yo no soy una cusica. No lo he sido ni en el colegio, no lo voy a ser ahora a los 79 años. Yo creo, señoría, que efectivamente el programa no fue todo. La elección de los personajes, personalmente, es mi opinión personal, no fue todo lo adecuada que debería haber sido, pero fue innovador en otros sentidos. O sea, no todo era malo, nos equivocamos. En algunas cosas nos equivocamos, en bastantes quizás, pero fue innovador. Se desarrolló en dos platos distintos, a caballo entre Torre España y el centro de producción de Cataluña, y esto permitía optimizar la presentación gráfica de los datos en el primero y analizar los resultados en el segundo. Desde Madrid dirigían el especial Ana Blanco y Carlos Flanganillo, como usted debió ver. El de Cataluña lo condujeron Yen Manierga y Xavier Fortes, acompañados de una representación plural de las distintas sensibilidades políticas que existen en Cataluña y en el conjunto de España. Señoría, en la selección de los contertulios se intentó tener representantes de todas las sensibilidades. Quizás no se acertó con los contertulios adecuados, pero bueno, esto pasa. De los seis que había, dos se manifestaron partidarios de la independencia, desde visiones opuestas entre sí totalmente, y la decisión de incorporar a dos voces independentistas obedeció al principio de pluralidad que emana del mandato marco, a vida cuenta de que esta corriente política ha cosechado en torno a la mitad de los votos emitidos en las últimas convocatorias electorales celebradas en Cataluña. Respecto a la discusión entre Pilar Rahola y Javier Sardá, es normal que en una noche tan intensa el debate entre ambos se tensionase, sin que ello supusiera que profirieran insultos ni cayeran en la descalificación personal. Y en cuanto a la frase del señor Dedeu, se pronunció en el clima de tensión que recorrió todo el debate y preferiría no entrar en ella, porque, como usted comprenderá, no estoy de acuerdo con esa frase. Los datos de audiencia del tramo principal del programa reflejan una mejora de medio punto respecto a las anteriores elecciones catalanas y de 3,3 puntos en relación a la última noche electoral autonómica que fue la de los comicios vascos y gallegos del 12 de julio del pasado. No obstante, como usted se puede imaginar, nos hubiera gustado que el programa saliera muchísimo mejor y que tuviéramos muchísima más audiencia. Siento mucho que no haya sido así. Gracias por ver el video.